Por supuesto que el reclamo, como cualquier persona lo imaginará, es un reclamo de justicia. Es un reclamo de pedir por nuestros fallecidos, pedir por nosotros los damnificados y tratar de que la gente, tanto la gente de nuestra ciudad, el rosarino, como la gente de todo el país, entienda que esto fue una catástrofe que no debió haber ocurrido, que esto no fue un accidente y que queremos que la justicia se ponga los pantalones, que la justicia actúe como tiene que actuar y busque absolutamente a todos los responsables de este siniestro tan terrible que vivió nuestra ciudad y que, por supuesto, hemos vivido nosotros. Quien más tiene que dar explicaciones de lo que pasó es Litoral Gas, porque fue un siniestro relacionado al gas. Y bueno, de todo lo que se escucha y de lo que se conoce, por supuesto que las instalaciones de gas son antiguas, que no se reacondicionan las tuberías, no se reacondicionan desde el año, creo que 82, estamos hablando de 30 años atrás, entonces creo que la empresa tiene que dar respuesta. También va a tener que dar respuesta las entidades intermedias que están en esto, como supuestamente, supongo, la municipalidad, la provincia, el Enargas, es decir, aquí hay varios actores que van a tener que dar explicaciones de por qué nuestros muertos están muertos y de por qué de los que estamos vivos nuestras casas no las tenemos más. Nosotros hemos perdido no solamente paredes y hemos perdido mobiliario, nosotros hemos perdido nuestro hogar. Yo tengo fe en la justicia, vamos a estar encima de los actores de la justicia para que nos den la respuesta que creemos y que nos merecemos.